¿Qué pasa con Tigre? El gol desacomodó un poco a San Lorenzo, que empezó a ir a buscar con la misma intensidad pero con mucho más desorden, ya no con tanta idea. Tan así fue que en el segundo tiempo los líderes del ataque de San Lorenzo fueron Mercier y Buffarini, cuando se esperaba que fueran Romagnoli y Barrientos. Y en un contraataque en el que Kahneman no supo salir bien para contrarrestarlo, Tigre encontró el segundo cuando Wilches se la cedió al colombiano Rincón. Y este con una maravillosa acción de primero Gambetta y después Definición puso a Tigre 2 a 0 arriba. Y si el 1 a 0 había sido una cuesta alta para San Lorenzo, imaginémonos lo que fue el equipo de Bausa, dos goles abajo. Más desorden, más desesperación, pero la misma falta de claridad. El resultado finalmente fue el que el partido mostró en el final. Tigre 2, San Lorenzo 0 y una mueca de preocupación para San Lorenzo, que sigue pensando en el Mundial de Clubes.